Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. ¡Asústame! 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 ¡Au! ¡Ja, ja, ja! ¡No molestes, papá! Diego ya se cansó de tanto asustarnos Esos papás empadosos Que todo el día le decimos que nos asuste ¿Verdad bebé? Es agotador asustar a los papás Está congelada esta cosa Aquí están haciendo un concurso muy raro De papelitos A mí me tocó el 5 y el 12 ¿Qué te tocó Gloria? 2 y 6 ¿A ti Luisa? 7 y 9 A mí 5 y 12 ¡Vamos Canelo! ¿Díganos Canelo? No sé, ahorita vamos a ver ¿Tú qué dices Diego? Ay, su comercial Férense, ¿quién ganó? ¡Vamos Canelo, es tuyo! Empate, neta Después de estos nervios ¿Empate? ¿Qué opinas del empate Gloria? No sé, ¿qué es eso? Está muy inconforme de este robo Que le acaban de hacer al Canelo ¿Verdad Diego? La foto entregando A ver, aquí está el premio Sí hubo una apuesta Sí se dio 600 pesos Se los gana Eduardo Gracias Miren todas las cosas que ya hemos juntado Todo lo que hay abajo es ropa Todo esto es comida Papel de baño Pañales Oigan, hace falta Este Fórmulas Para bebé Para biberón ¿Verdad? Oigan, hace falta Fórmulas para bebé Este Pues a ver Que me acuerde como tipo Nan Familia Y todas estas Yo no sé, solo ella que es mamá Pero traigo por favor Fórmulas para bebé Porque Sí Eso no han traído Importante Miren, aquí estamos Ha llegado mucha gente Ha llegado mucha ayuda Acuérdense Si van a venirles en cargo Por favor Si pasan por alguna farmacia Tienda Lo que sea Fórmula para bebés Fórmula para bebés Diego Diego ayudando Aquí la donación Ya está aquí Sori llegó tarde Pero con sus manos Llenas 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 de puras cosas Llenas de muchas cosas Aquí estamos Aquí seguimos Acuérdense que hace falta Mucha leche Para niños Miren también Oigan Miren todas las cosas Que están llegando Están llegando muchas cosas Qué bien Oigan, pero hace falta leche Como les decía Aquí hay algunas marcas Dale, dale O sea Son muchas marcas Para que se den una idea Pero esta, esta La de Nan Buen familia Pues ven estas niñas hermosas Que vienen a traer cosas Julieta Por fin las voy a conocer ¿Cómo? Aquí estamos siendo parte De un encuentro Vamos a las alegres Comadres Qué payasas son Miren todo lo que se ha Juntado ya Me da mucho gusto Que han llegado Más fórmulas Son poquitas todavía Si alguien viene Por favor Se los súper encargamos Fórmulas Y así Les dijimos a las cuatro Para que la gente Apresurara a venir Podemos estar aquí Un rato más Un par de horas más Entonces los esperamos Por favor No No digan Ay ya luego voy a otro lado Porque luego en la desidia No hacemos nada Vénganse ahorita No hay tráfico Bueno también aprovechando Que estamos aquí Nuestros patrocinadores El lugar Es Glam Style Aquí vemos Aquí vemos a la estilista Zoraida Cómo le está poniendo Una cortina A Florencia No de verdad Muy bonita Oigan no de verdad Están buenísimas Estas extensiones Y cortinas Solo Para que de verdad Digo Vengan a donar Y también vengan A ponerse su pelito Aquí tenemos A nuestra última donadora Justo antes de cerrar Miren Todo lo que juntamos Bien Aparte que se juntó muchísimo Todavía se tomaron la molestia De ponerle mensajitos Como este De verdad Muchísimas gracias Iker vino a donar su ropa Iker vino a donar su ropa Iker ya vino a donar su ropa Aquí están los papás de Iker Andale Iker Un beso Iker no nos quiere mandar besos Pero sí nos donó su ropa Bye ¿Qué es lo que nos dice? Te da aquí ¿Qué es lo que nos dice? ¿Qué es lo que nos dice?